Música RNB la radio de la información presenta aló presidente Radio Momoy Internacional en primer lugar cuando le pregunten por la radio que está escuchando dígalo Radio Momoy Internacional en primer lugar especialmente dedicado a todos y todos frustrados y amargados gordos, anoréctricos, acopleados, reprimidos amarillo significa la nobleza la riqueza la riqueza espiritual el azul, el mar, la libertad el navegar libre la pasión el amor a la patria pa 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 droga sexo pornográfico jueves a domingo nos las pasamos derrumbeando el viernes el sábado racatata racatata aquí hay artistas que se maman un fucking huevo todos los días para hacer contenido para traer música para traer video no es que es también gratis que es barato tampoco un video cuesta una canción cuesta una producción cuesta ustedes no saben todo lo que hay detrás para que yo esté montando y está en grima yo me he tenido que mamar un huevo ¿ok? pero para los tres trabajadores que no pueden escuchar las canciones no voy a ser me hacia finales del siglo XVIII los hispanohamericanos residentes en Europa en especial los jesuitas expulsos y los futuros luchadores militares de la independencia se designaban ciudadanos de América o americanos españoles o españoles americanos como en la carta de Vizcarbo la conciencia capaz de darle cuerpo doctrinario a que el sentimiento fue la de Francisco de Miranda un ciudadano de la América del Sur el primero que desde 1790 renuncia a su nacionalidad española en una carta al rey Carlos IV para adoptarla de una patria que me trate al menos con justicia y me asegure la tranquilidad civil es el tiempo en que Miranda le está dando fisonomía al primer plan de gobierno para una república americana llamada Colombia no se limita a un plan político se ocupa de aspectos tan modernos como la necesidad de abrir un canal en el Istmo de Panamá que facilita el comercio de la China y el mar del sur con innumerables ventajas para Inglaterra y América el plan establece para todos los efectos la condición del ciudadano americano a los nacidos en un país que es todo el subcontinente meridional desde el Istmo de Darien los electores incluyen a indios y negros a quienes se les concede la ciudadanía sin las limitaciones de ser propietarios de bienes raíces o se les hace propietarios para que ejerzan plenamente la ciudadanía no hay en nuestro tiempo muchas constituciones latinoamericanas que lleguen a este grado de avance social pero en la realidad si ha despertado la conciencia de esas minorías étnicas que han ido ilustrándose para exigir sus derechos sólo una inteligencia conocedora de las culturas clásicas como lo era Miranda pudo concebir con tanta precisión un proyecto que sólo un siglo después llegaría a concretarse en obra de ingeniería sólo un apasionado de las culturas indígenas americanas buscaría la simbiosis de la ficcionía con la de un incanato de raíz quechua en el fondo de ambos componentes se lee siempre el sentimiento integrador de la América Latina o meridional como él la designaba igual que en Bolívar en Miranda la patria de América entonces si lo prioritario Jorge Rodríguez es el poder popular hacia allá de mí todos los recursos toda la tercera R a los proyectos económicos del pueblo en su comuna en su consejo cuando se va a hacer cuando vamos a tener un poderoso fondo a Riaza esa es tu responsabilidad cuando lo vamos a hacer cuando tengamos 80 años en el 2050 lo vamos a hacer todo la tercera R bueno mi nombre es Saúl Antonio Figueroa Díaz natural de la Carigua arabole para ser más exacto actor mucho tiempo viviendo en Caracas y ahora he regresado en homenaje que le decimos a francisco que yo nací con eso porque tiene que ver con ese yo que está allí que busca aprobación el hecho de ser el centro el centro de atracción eso viene del espacio eso no me enseña a nadie mi vida apareció en mi vida cuando yo estoy estudiando en la escuela Armando Esperanza entonces había una maestra llamada Susana de Velázquez viendo mi participación en los actos culturales me designó a hacer el papel de la santa nada yo encantado encantado mucho no me daba pena yo fui monaquillo en la iglesia la corteza y iba todos los días a la misa pero el día que que mayor entusiasmo me daba era cuando había una moda porque tenía que ir a la sacristía y colocarme el traje de monaquillo y eso para mí era una cosa extraordinaria ¿qué es una misa? una misa es una obra una obra de teatro Calderón de la Barca tiene unos autos sacramentales maravillosos que yo tuve los nombres de representar con esto el gran teatro del mundo me hizo recordar mi infancia allá en el agrarrobo en la iglesia de la corteza mi mamá siempre me decía que que yo tenía que yo tenía había nacido para ser actor mi ayudante su excelencia apuesto que que se sabe algo de de humblend soliloquí y la hay una contradicción allí ideológica entre entre Bolívar y yo Bolívar era en este momento jacobino y yo era girondito que era un poco de los moderados pero que ha leccionado por lo que había pasado en Francia la gran matanza que hubo yo no quería que mi país corriera la misma suerte lo unimos el 12 de julio y terminamos el 25 de julio de 1912 cuando se tomó ya la decisión de la capitulación estaban a la altura de nosotros en cuanto a ideales porque incumplieron la capitulación de Verde pero esto nos funcionó y comenzó a cometer el crimen, terrible pero mi intención era ir a la nueva Granada y buscar los auxilios de un gran amigo Manuel Rodríguez Torises buscar dinero y volver volver para retomar la lucha pero no era para nuestra pero era así como como muchos han pensado que irá, era huir a civil 20 no lo que pasa es que eso ha sido lo que me diga Macron me resbala Macron es un pelele Macron, que ha dicho Macron bueno ha repetido lo que la ultraderecha en el mundo repite y en que contexto lo repite en el contexto de una huelga general de toda la clase obrera de todos los trabajadores de todos los profesionales de Francia porque Macron está destruyendo Francia Macron lo pusieron en la presidencia de Francia para que ejerciera como sicario Macron es un sicario de los intereses de la oligarquía financiera para destruir los derechos sociales del pueblo de Francia dime con quien andas y te diría quien eres con esas juntas anda la derecha venezolana con gente como Macron que le está quitando el derecho a prestaciones sociales a salud pública a transporte público al pueblo de Francia así que Macron le digo muy sencillo no sé si se lo pudiera decir en francés Macron quien se mete con Venezuela se seca estás condenado a secarte en Europa nos ven con buenos ojos los pueblos los movimientos sociales los movimientos sindicales los chalecos amarillos nos ven con buenos ojos me mandaron un chaleco amarillo de regalo quizás me lo estrene mañana me lo estreno quizás fundemos una seccional de los chalecos amarillos de Venezuela porque somos los rebeldes nosotros somos los rebeldes del mundo comenzamos muy bien no me importa un carajo lo que diga Macron que tal si era un jacobino en ese momento era un jacobino querían hacer las cosas muy emocional pero un gran un gran barbarte por supuesto la directriz lo designé a él el comandante del castillo San Felipe en Puerto Cabello y al parecer hubo una fiesta donde él se fue y dejó a a Vinoni Francisco Antonio a Vinoni se dejó seducir y y entregó el castillo y se perdió que con todo eso que había allí se le podía hacer la guerra a la España entera no teníamos vida no, yo lo dije incluso la República LC optó yo lo dije la República está herida en mi corazón teníamos un ejército bizoño un ejército que no se había que no se había conformado totalmente y tanto así que para la batalla de la victoria el 20 de junio de 1812 hubo un evento en que los soldados se mataban unos a otros porque no sabían distinguirse porque no por el uniforme no tenían uniforme cuando me dieron el 23 de septiembre de 1812 el título de Generalísimo para para pagar la rebelión porque en ese momento sí me necesitaban y yo dije pero ustedes me ponen a comandar un ejército que no existe entonces más con un cerro de esta banda el terremoto de 1912 que fue a estar libre que fue utilizado por la iglesia para decir que que fue un un castigo de la providencia por haberse revelado contra el rey contra Fernando VII y la campaña que había conmigo que yo era teo que yo era este que yo era amigo de la guerra yo quería entregar a Venezuela y a todos estos países que no eran de Inglaterra aquí con falta de conocimiento y la manipulación por supuesto que siempre ha existido la santa inquisición se encargó de eso aquí hay una mujer que quiera pegar cacho esta noche yo necesito una mujer que venga para acá para la canita que quiera pegar cacho te vende flaca tú flaca tú 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 ella a sube a sube a sube Bandy ¿cómo te llamas tú? Jenny Jenny ¿y estás soltera? ¿y te han pegado cacho también? Jenny yo hablé con el alcalde y me voy a dar un crédito para mudarme para Varina con mi casa bien equipada tú me das permiso para cantarte cerquita Jenny yo te puedo cantar cerquita o sea yo me puedo sentar aquí tranquilo contigo ¿verdad? y te puedo cantar aquí así pegadito Jenny ve veme aquí a la cara Jenny habla conmigo garra duro Jenny así Jenny Jenny escúchame espiritualmente el arte es una forma suprema de ser político sobre todo cuando se hace bien se hace con sinceridad mamá no sabía leer pero sabía leer otras cosas eran algunas letras no pero leía tenía otro otro lenguaje con qué expresarse yo vengo de la mujer con el espíritu con la inspiración con lo que se usa con las cosas tengo dos hijas Alejandra y Marcela me impida muchísimo me vive es la vida misma es Dios que está allí nosotros somos una sociedad patriarcal sobre todo es patria y matria vamos a reivindicar a matria y la pachamama la quebrada el buco pero yo no estoy sincero yo no veo un conato pero se ha detegido un poco nos necesitan otros amigos lo que pasa es que la cibermética nos ha aportado cosas maravillosas pero en esa misma maravilla estamos abandonando la literatura porque hay una cosa más agradable que agarrar un vivo debajo de un árbol leer que consultar en la computadora no tenemos que volver a los hijos que hubiese sido de mí si no hubiesen si no hubiesen existido mis grandes amigos los libros en una dinámica en una batalla por lograr un nuevo orden un nuevo orden internacional un mundo nuevo pues donde se acaben los imperios se acabe la hegemonía de un grupo de países poderosos y sobre todo uno el imperio de los Estados Unidos que quiere ser el dueño del mundo así que dentro de esta dinámica cada día más acelerada de compromisos internacionales nacionales en esta campaña que andamos agitada siempre agitada comprometida intensa sometidos además a distintas conspiraciones de manera permanente que vienen todas desde allá desde el nido del imperio estadounidense y ejecutadas y ejecutadas aquí por los lacayos los lacayos los pitiyanquis esos restos de la vieja oligarquía apátrida esos restos de la vieja burguesía anti-venezolana contra ellos porque nosotros nos alzamos tanto el 4 de febrero como el 27 de noviembre de aquel año parturiento de 1992 y ahora nos están esperando en Valencia un acto con los deportistas bolivarianos grupos de venezolanos que cada día se comprometen más con más solidez con más firmeza luego debo regresar al programa La Hojilla me han invitado de nuevo parece que mucha gente ha llamado para que sigamos conversando en La Hojilla así que estaremos esta noche en La Hojilla y mañana iremos al Táchira al Táchira a Mérida y luego en la noche Caracas de nuevo y luego pasado mañana por Oriente por el Estado Bolívar y el viernes estaremos cerrando la campaña en la Avenida Bolívar allá en Caracas el sábado comienza el ataque el ataque final sábado y domingo y el domingo el domingo está escrito allí allá allá en aquellas montañas está escrito sí el domingo votará el pueblo y estoy seguro que el pueblo dirá sí al llamado que le estamos haciendo para continuar abriendo el sendero de la patria nueva y buena nuestra lucha es salario y dignidad nuestra lucha es salario y dignidad aprendimos por lo menos que somos vulnerables que necesitamos uno de que necesitamos uno de otros que tenemos que aprender a conservar conservar lo que tenemos ahorrar porque mañana no se sabe si hay esperanza pero hay que tomar conciencia nunca hubiéramos vivido una situación como esta y era necesario si no aprendemos aquí ya veréis mi grande cultivo un hombre que perdió en tantas batallas que llevó agua sol viajó y tú no ves el otro demasiado demasiado pulco que vengo de extracción humilde mi papá era un obrero ni siquiera calificado mi mamá una mujer campesina y yo conociendo las causas precisamente de donde viene ese analfabetismo porque bueno este dicho sepaso siempre he sido un estudioso de la de la de la historiografía de venezolana y te puedo hablar de lo que significó Gómez para Venezuela y y la Cuarta República todo esto sabiendo eso como como voy a ser yo de derecha teníamos años creando el movimiento organizando el movimiento revolucionario sobre todo en el ejército y la fuerza aérea desde que éramos tenientes las vanguardias siempre son golpeadas inevitable van abriendo el camino pero sepamos también no olvidemos del arte de la guerra que del éxito de la vanguardia depende en buena manera el éxito del cuerpo principal que viene atrás si la vanguardia pierde el camino si la vanguardia se rinde si la vanguardia es eliminada si la vanguardia retrocediera estaría perdido el mundo nosotros no podemos retroceder nosotros no podemos fracasar nosotros no podemos desviar el camino estamos obligados a la victoria es una batalla de dimensiones mundiales de dimensiones mundiales y Venezuela ahí ahí modestamente hay que decirlo porque somos modestos pero allí cumpliendo un papel importantísimo si no hubiera sido por Venezuela por la revolución bolivariana la OPEP hoy estaría desmoronada fue la revolución bolivariana la fuerza fundamental que permitió la resurrección de la OPEP una verdadera arma geopolítica mundial lo mismo pasa con América del Sur la unión suramericana porque el 4 de febrero fue la rebelión de tierra más fuerte que se recuerda en la historia venezolana nueve meses después la rebelión del aire más fuerte que se recuerde en toda la historia venezolana y aquellas jornadas también fueron producto de otras jornadas de un camino largo el 27 de febrero de 1989 estalló estalló aquel movimiento comenzaba la revolución el 27 de febrero comenzaba la última revolución popular del siglo XX el pueblo venezolano se alzó insurgió contra las políticas del fondo monetario internacional del consenso de Washington el neoliberalismo la globalización cuando caía la unión soviética esto es algo extraño al mismo tiempo mientras el mundo se congelaba pues Venezuela se convertía en una hoguera es algo extraño era de las privatizaciones en toda América Latina en Europa en Asia en África hasta Rusia abrió las puertas a la globalización y al neoliberalismo después de la perestroika ¿qué pasó? ¿de qué barro está hecho este pueblo? ¿de qué barro está hecha esta patria? para que mientras todo se congelaba aquí brotara un turbión revolucionario había claro que me utilizaron cuando me necesitaban después me votaron cuando el maría de las casas me exige que le diera cuatro mil pesos yo le di ochocientos porque había votos que había que ayudar y uno empezó a acusarme de que yo me estaba apoderando de que empezó y eso fue como que a mí ese instrumento que utilizaron para entre otras cosas para persuadir al joven Bolívar esta gente no sabe hacer otra cosa que bochinche eso fue el 31 de julio de 1812 justo como a las 1 y 5 de la mañana tocan a la puerta de los que yo me estaba quedando y los atiende mi edecán el joven Carlos Zulet y me llega y me dice general generalísimo lo buscan agarro la lámpara y le aluno la cara y vi quiénes eran y dije bochinche bochinche y más bochinche siempre dije que los buenos e inocentes indios oíganme bien eso lo dije yo el 3 de agosto de 1806 cuando a Relea a la Vera de Cor así como los bizarros pardos y morenos libres crean efectivamente que todos somos conciudadanos y que las recompensas pertenecen exclusivamente a la virtud y al mérito que viva la patria que viva la América desde el Mississippi hasta el río de la plata llegaron a llamarme la espada de la jironda así que decían la pelota la pelota la pelota San Jaco San Jaco los imperios tienen su manera de obrar y tienen una ciudad calles así como me acompresiona me permití y pasan y se repite la historia en México me permití la noche de casa debe tener la vida y me permití que ayudarle no hola yo cargaba libros para todas partes compraba libros y los cargaba llevaba y en todas partes compraba libros defendimos el lindo americanismo incluso la bandera la bandera con los colores primarios del arco iris es un honor a a a a a a los a los la unión sudamericana tan hostigada por el imperio y por los lacayos en cada uno de estos países hay pitiyanquis que son peores que los yanquis porque son arrastrados son serviles rnb la radio de la información presenta aló presidente un dólar cuando le pregunten por la radio que está escuchando dígalo radio como internacional en primer lugar especialmente dedicado a todos y todos frustrados y amargados gordos honoré chico acopleado reprimido chico 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 chico